Oye lo que te voy a decir Te pasaste de paloma y la amacaste Te pasaste de paloma y la amacaste Te pasaste de paloma y la amacaste Fue por eso que te temamaste Te pasaste de paloma y la amacaste Te pasaste de paloma y la amacaste Te pasaste de paloma y la amacaste Fue por eso que te temamaste Este tema, este temamaste Este tema, este temamaste Este tema, este temamaste Fue enterito que te lo chupaste Este tema, este tema más de, este tema, este tema más de, este tema, este tema más de, muy enterito, que te lo chupaste. De mí toditos dudaron, criticaron, blasfemearon, y cuando lo logré, toditos me lo mamaron, volvieron y dudaron. Ahí fue que la macaron, te vi llorando cuando el Madison lo coronamos, aspirante a demagogos. Tú no eres completo, bautiza lo que todos son mis hijos por decreto, de mayor a menor, en fila pa' que mamen. Sin lengua y sin pegar los dientes pasan el examen. Oye, qué lindo suena el público cantando, todo el mundo voceando y eso te está matando. Oye, qué lindo suena el público cantando, todo el mundo voceando y eso te está matando. El guare mate, el guare mate, el guare mate. Todos andamos detrás del mismo objetivo. Bitcoin efectivo, carro deportivo, modelo que no me lo odien cuando estaba atractivo, inactivo. De la calle y de todos los bancos, atento a rabia, voy pa'l mundo entero, no me estanco. 500 mil dolores cuando canto, me despiertan todos los pajaritos y la pinchita que hace campo. Tiro bala a ser y no me empanto, pregunta por los haines que a la hora y la verdad yo no me tranco. Te doy lo tuyo y vuelo, lo conténe. Estoy tirando wheel en una goma, chocando en los retenes, en esta vuelta nadie me detiene. Yo soy millonario y estoy hociando como el que no tiene. En esta vuelta nadie me detiene. Yo soy millonario y estoy hociando como el que no tiene. En esta vuelta nadie me detiene. Yo soy millonario y estoy hociando como el que no tiene. Chupame la melocatón, 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 chupame la melocat Chau